Hola, 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 ¿cómo están maestros dragoneros? Bienvenidos a este nuevo video en el cual, no sé, no sé qué pasó hoy, amigo Me llegó un montón de información sobre futuras cosas que van a llegar a Dragon City Y yo dije en un video de que no iba a hablar sobre información a futuras de Dragon City Pero es que esto me tintó una banda, me tintó un montón Y como para que me tiente de esta manera, significa que estamos hablando de algo bastante, pero bastante grosso Que va a llegar al juego Como bien ustedes saben, próximamente va a llegar el elemento tiempo a Dragon City Un elemento nunca esté visto en el juego Se va a estar agregando al estilo del elemento viento como se agregó en un pasado Y junto con él va a llegar obviamente el dragoncito que represente ese elemento O sea, el dragón del elemento tiempo Pero Dragon City no se quedó ahí nomás Va a ir con todo Van a sacar, aparte de ese dragoncito, Dragon City va a sacar un dragón heroico con el elemento tiempo Y no solo eso, también va a sacar un dragón corrupto con el elemento tiempo O sea, chabón, para un poco Y ojo, no es solamente un corrupto El corrupto así legendario como el que vos te imaginás No tiene nada que ver con estos dragoncitos que encontramos por acá Estos son corruptos pero con el elemento legendario El corrupto del que yo estoy hablando Va a ser un corrupto con el elemento tiempo como elemento principal Pero aparte de eso va a ser un dragón heroico Chabón, un dragón heroico con el elemento tiempo y encima corrupto No sé, creo que acá Dragon City sí pasó de lanza Es un montón, chabón Nadie lo pidió Estoy de acuerdo Están de acuerdo conmigo Nadie lo pidió, ¿no? Pero Dragon City ya puso en su código de fuente De que próximamente va a llegar un dragoncito corrupto Con el elemento tiempo y aparte de eso, heroico Y va a ser obviamente como el titano oculto El vampiro vudú que encontramos por acá Y no sé si se acordarán ustedes Pero estos dragones salieron para una fecha en especial Que fue para Halloween Ambos salieron para esa fecha Pero este dragoncito como ya lo han anunciado en estos momentos Supongo que va a llegar de acá a unos 3 meses Y no llegamos ni a Halloween en 3 meses Así que supongo que lo van a lanzar en otro evento especial Que largue Dragon City en esa época No tengo fecha oficial de cuándo va a salir todo esto Pero es oficial y va a llegar en unos meses a Dragon City Y si no me creen, acá les muestro una imagen sacada de Dragon City Latam Una página que es posta 100% seguro Que cumple con lo que dice Hasta allá tiene la descripción disponible Persuadido por corromperse por el dragón caos corrupto El dragón tiempo corrupto superior Dejó atrás a sus deberes heroicos Y ahora usa sus habilidades de viaje en el tiempo Por razones equivocadas Ya no evita que sucedan los desastres Tiene una descripción bastante macabra Bastante pero bastante malévola No sé por qué Dragon City tiene tanta fama de hacer daño a su propio juego Pero ven, al parecer si va a llegar un dragoncito Con el elemento tiempo, heroico y corrupto a la vez al juego Esto ya va a ser recontra pay to win Yo opino de que esto es otro paso más allá de los pay to win Este dragón va a costar 38 dólares mínimo Mínimo amigos, 38 dólares Y el que tiene dinero, obviamente, sacando la guita pa Porque hay que poner para tener este dragón Y mucho más allá de eso, llevarlo a grado 5 Y bueno amigos, esto a mí me causó un montón de... No sé, me explotó la cabeza cuando me enteré de esto Pero eso no es nada, tengo dos noticias más que dar La siguiente de ellas es que próximamente Vamos a poder poner una ventaja más a los dragones Si no tenés idea de lo que son las ventajas Vamos a venir a esta parte y le damos a cualquier dragón Y le vamos a dar en esta parte que dice beta En donde encontramos las ventajas Que podemos ventajear acá al dragón En que podemos aumentarle la probabilidad de cruce Vamos a añadirle a este un 5% de cruce Veis, les puedo seguir añadiendo más ventaja Para que de esa manera, cuando vayamos a cruzar al dragón Va a tener un 5% más de probabilidad De sacar algún dragón legendario por cruce Bueno, van a agregar ventaja Pero... Pero... De una cosa bastante loca Que me parece bien que lo hayan agregado Pero no lo entiendo ¿Por qué lo han hecho? Amigos, ¿por qué? A ver, se lo explico Vieron que el dragón que tenemos ahora en el pase divino Que es este guachín El dragón cuchillas redentoras Este tiene una habilidad especial Que cuando lo destruyen Este guachín puede revivir a un compañero Y si no lo revive Le aumenta mucha vida a un compañero Por cierto, vamos a reclamarlo a este guachín Listo, ya lo tenemos con nosotros Esa habilidad que tiene el dragón cuchillas redentoras Esta habilidad bastante rara No le digo que está rota Pero está rara Se la vamos a poder poner a cualquier dragón Que nosotros querramos Así como lo estás escuchando, papá Ahora mi soberbio se va a poder defender Mi soberbio va a poder atacar tranquilamente Y se va a poder morir Pero con la habilidad especial Va a poder revivir mi dragón vampiro soberbio Vas a tener dos vidas, amigo Voy a tener vampiros para siempre No va la hora de que llegue esto Esta noticia llega a ustedes Gracias a la página del legendario Jorge Que lo van a tener aquí abajito, obviamente Y este guachín es otra persona más Que siempre da información de Dragon City Totalmente certero Y que al pasar de un tiempo Llega al juego Y acá tenemos la imagen La cual dice Ventaja Fénix Ese nombre le ha puesto Dragon City Bastante original Ventaja Fénix Que básicamente hace la habilidad del ave Fénix Cuando se muere Puede revivir entre las cenizas Y es simplemente eso Que cuando el dragón lo derrotan Puede revivir tranquilamente Con su habilidad especial O con esta ventaja Ahora no sé bien Creo que va a ser una ventaja así Nada más de agregarle un punto O sea va a aparecer en esta zona Agregar ventaja de revivir Y va a ser creo que imposible Conseguir ese botoncito Como en este caso son los botones amarillos Para poder añadirle la ventaja A este dragón Va a ser muy difícil Conseguir el botoncito Para añadirle la ventaja De resurrección al dragón Pero bueno Pero bueno Al menos vamos a tener la posibilidad De ponerle esa habilidad especial Del dragón Cuchillas Redentoras A cualquiera de los dragoncitos De nosotros Que no tengan ninguna habilidad especial Como por ejemplo Podríamos ponerle Al dragón Tierra Que reviva Cuando sea destruido Es una locura amigos Es una completa locura Y por último Y creo que esta información No sé si es verdad No sé si es fake Pero bueno Yo lo voy a decir De igual manera ¿Vieron los dragoncitos Que tenemos al costadito? ¿Los dragones estos Que siempre me han ayudado A avanzar un poquito más en el juego? Bueno Al parecer Dragon City Escuchó nuestros mandados O bueno Yo lo dije en algún video anterior Hace un montón de tiempo De que estos dragones Próximamente iban a llegar al juego O sea Se lo van a poder conseguir A estos dragones Y efectivamente Dragon City Me hizo caso Y van a llegar Estos dragones Que ustedes ven acá Por ejemplo Este ninja Va a llegar también Como el dragón legendario El dragón gordito Este El dragón Ramsey También va a llegar Como un dragón legendario El dragón Hewellen Que bueno Ese teguachín Que tanto queremos Que nos da una gema Todos los días Pero creo que El que más usamos nosotros Es el de Speedy Greedy Estos dragoncitos Que están acá También van a llegar Como dragones Que se puedan conseguir Y poner en nuestras hábitats Ya está todo dicho Está también publicado En la página De Legendary George No hay fecha De nada De lo que acabo de decir Lamentablemente No tenemos una fecha oficial Simplemente quedará esperar Muchas personas Pensaban De que en abril Iba a llegar Todas estas novedades De que en abril Iba a haber una mega Poderosa Suprema actualización Con todas estas Novedades Que acabo de mencionar Pero no creo Que sea así Dragon City Lo va a ir agregando De a poquito Lo que sí sé Es que para el mes de mayo Vamos a tener Una carrera heroica Con el elemento Tiempo Que por cierto Ya tenemos Descripción Y nombre Del dragoncito Que vamos a poder conseguir En esa carrera heroica Del elemento tiempo Se va a llamar Noble dragón Anomalía Que ya tiene descripción Y todo Lo que todavía no tenemos Son los otros elementos Que van a venir Acompañando a este dragón Pero Supongo Que va a ser Igual que el noble dragón Eterio Este guachín Que encontramos por acá Cuando salió Era el primer dragón heroico Con el elemento viento Y tiene el elemento viento Como elemento principal Así que supongo Que el noble dragón Anomalía Va a ser exactamente Lo mismo Va a ser un heroico Con el elemento tiempo Como elemento principal Y voy a dejar Mi predicción Yo voy a decir Que el dragón Va a tener El elemento puro El elemento metal Y el elemento luz Primero elemento principal Elemento tiempo Seguido por puro Metal y luz Yo digo que va a tener Ese elemento No sé por qué Lo presiento Lo siento dentro mío Ok eso sonó muy mal Y bueno amigos Creo que esa es toda La información Que puedo dar Más adelante Capaz que voy a subir Otro video Hablando sobre Las nuevas islas Que van a salir Próximamente En Dragon City Pero para eso Vamos a tener que esperar Ya que tengo Mucha información Recaudada Yo quería dar mi opinión Sobre todo esto Nuevo que va a llegar Próximamente al juego Y lo único malo Que no sabemos Fecha exacta De cuándo va a llegar Pero aunque sea Ya sabemos De que es oficial Y créanme Esto es oficial Va a llegar Va a llevar mucho tiempo Pero va a llegar Créanme Y bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya encantado No se olviden De dejar su gran like Acá abajito Que me ayuda bastante A que Youtube Recomiende este video Y como siempre amigos No se olviden Suscribirse al canal Para llegar a los 233 mil suscriptores Y de esa manera Revelar el truco De cómo obtener Cualquier dragón En el juego Así que maestros dragoneros Eso ha sido todo Me despido Hasta el siguiente video Mi nombre es Dragonic Y será hasta la próxima Adiós maestros dragoneros Y será hasta la próxima